Dice así ¿Por qué con los yanguis sí? ¿Por qué con los yanguis sí? Conmigo no, con los cubanos no ¿Por qué con los yanguis sí? ¿Por qué entre cubanos no? Esa es la buena pregunta que nadie aquí respondió Pues yo no puse de embargo tampoco ataque a mi pueblo No puse donde en hoteles ni tampoco que mi ingenios No puse bomba en hoteles ni tampoco que mi ingenios Cuando llegó la invasión yo solo tenía unos años Dicen que el imperialismo era quien quería acabarnos Pero lo que estoy mirando me parece algo irreal Se está cayendo a besitos con quien nos quería matar Y yo vivo desterrado ¿Por qué no quieren hablar? Solo hablan con los yanguis A mí me suele ignorar Solo hablan con los yanguis A mí me suele ignorar No me vengan con los yanguis Que no me vengan con los yanguis No me vengan con más cuentos No me tomen por berraco No usen más a los yanquis para meterme un atraco No me vengan con más cuentos No me tomen por berraco Que solo con extranjeros habla el que fumó tabaco Que solo con extranjeros habla el que fumó tabaco ¡Careguagua!